Cuando te llaman por teléfono y te cuentan de que falleció Diego decís no, Diego no, Diego no puede fallecer Ayer fue un día difícil cuando tuve un mensaje de que había muerto Diego pregunté que Diego porque no pensé que era Maradona fue como algo muy sorpresivo, muy impactante como decimos todos, creo que Diego para nosotros era como eterno para toda la vida ha hecho para la Argentina estar en lo más alto de la cima es algo difícil, difícil para todos Gostaria de homenagear a mi grande amigo Maradona yo ya fiz homenaje usando la camisa dele fue un grande amigo que perdí un mundo perdí, un genio, una lenda y hoy es un día que realmente estoy muy triste Lo que Diego generó en mí de chico y de adolescente y después de grande, de profesional tiene mucho que ver en todo esto Son golpes muy grandes, cuando te pasa esto de hoy me vuelvo atrás cuando el 23 de junio perdí a mi padre una situación igual, igual porque es alguien para mí es un familiar, para mí es un hermano entonces es muy triste el momento lo he manejado como lo puedo manejar gracias a Dios el de arriba me mandó sentimientos para poder emocionarme y para poder descargarme prefiero igual acordarme de aquel abrazo contra Italia en el estadio de Napoli que justo hoy también vi esa imagen en un video y me quedo con ese gran abrazo que nos dimos Hay Maradona y hay Diego Maradona no necesito hablar de él porque el mundo sabe y nadie se olvidará Diego es diferente los que son los grandes amigos de él los que compartan con él los que compartan con él las camisas y los colegas estos chicos son privilegiados hoy, ieri es muerto, pero Diego no morirá nunca porque, especialmente en esta ciudad porque en esta ciudad he tenido la fortuna de guardarlo ha cambiado la historia del calcio italiano porque por tantos años en el campeonato se jugaba siempre entre Roma, Milano y Torino y él, aquí, creo que fue más de un calciador Diego nos hizo sentir que es la fantasía que genera el ídolo el ídolo, el mito, la leyenda hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos a los más indefensos porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar Maradona representa el fútbol desde cuando yo me apañonei por el fútbol comencé a conocer todos los nombres de los jugadores más importantes que existían en el fútbol siempre fue la base fue Pelé y Maradona y y ontem fue un día muy triste para todos los amantes del fútbol yo soy de la generación de oro porque yo lo viví yo lo soñé y lo conocí entonces soy un agradecido a la vida por eso pero el dolor el dolor en el alma que tengo no no se puede explicar y lo soñé y lo soñé el día a día contando historias a los mis chicos sobre él y el tiempo que vivimos juntos y ese es el chico que me misso y especialmente me misso el teléfono que siempre llegaba después de la victoria y nunca después de la victoria me misso era un banner en Argentina creo que un año hace que no importa lo que ha hecho con tu vida Diego no importa lo que ha hecho con tu vida lo que ha hecho 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 el hombre de la joya y el placer y su compromiso para el fútbol el fútbol lo que ha hecho mejor su performance lo que ha hecho en Napoli un equipo para el sur y especialmente un equipo nacional en Argentina y México el fútbol 86 fue algo increíble tuve la suerte de verlo de conocerlo después de mi primer partido en primera donde él firma mi camiseta y la verdad que lo que generaba Diego era algo increíble y para nosotros los que amamos el fútbol es algo grandioso no, es la personalidad el tenerlo así cerca el compartir cosas pasaba por las habitaciones a hablarte a decirte cosas por la noche de los partidos y el temperamento y no sé era algo algo diferente a cualquier entrenador era algo diferente a lo que podías vivir con otro entrenador o en un club o en una selección y tenerlo todos los días y que te abrace y que te hable y que te diga cosas todo eso era algo algo muy especial para cualquier jugador y haberlo podido vivir fue algo único para mí el problema es que aquí se habla de muchas de este de este al final sabes hemos perdido a un jugador que era para mí la hostia puedes decir este luego uno que puede decir Pelé el otro Cruyff el otro Messi el otro Ronaldo son todos los todos fenómenos la única cosa es verdad que ahora es un día triste porque hemos perdido a una una persona importante bueno en el mundo entero de todas formas pero sobre todo con el fútbol que ha sido un jugador único yo he tenido el honor de conocer el otro como un 53 año el hombre lo amando el fútbol como lo que puedo pensar él es uno de los 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 y el documentario que creo es excelente y puedes ver Diego que era un increíble fútbol player y Maradona que peleó con todas las cosas alrededor cuando eres un joven y las personas van a donde vas eso no es tan fácil y él tuvo sus luchas con eso 100% pero voy a Diego y Maradona porque era un fútbol era increíble siento que seguirá estando siempre con todos nosotros sobre todo los argentinos que para nosotros es un mito absolutamente nos da mucha tristeza mucho vacío mucho se murió Diego no 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 puede ser no 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 Gracias.